Palabras de Manuel May, candidato a diputado por el noveno distrito. Bueno pues, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias aquí a nuestros anfitriones. Gracias por recibirnos en este día tan importante, reunirnos para celebrar el Día de la Marina con todos ustedes. Que forman parte importante de la economía del puerto. Yo creo que es algo que no debemos de pasar desapercibido. Desgraciadamente, no hay mucho que celebrar. Porque a mí me hubiera gustado poder reunirme en estos momentos con ustedes. Y que podamos hablar de los avances que tiene el país, de los beneficios que todos ustedes han obtenido a lo largo del último gobierno. Desgraciadamente seguimos igual. Desgraciadamente no hay avances, no hay beneficios para los que estamos aquí reunidos y para los que no pudieron venir. Seguimos en las mismas. Y eso es general no solamente para los marinos. Nuestro país está sumido en una crisis social, en una crisis económica. Falta de seguridad, falta de salud, educación de muy baja calidad. Eso ha sido a consecuencia de los malos gobiernos. En estos momentos tenemos nuevamente la oportunidad de poder cambiar eso. Nosotros como ciudadanos debemos de tomar la iniciativa. Si el gobierno no ha podido o no ha querido o le ha quedado grande el saco, nosotros como ciudadanos tenemos esa oportunidad de tomar las riendas y decidir qué es lo que queremos para los próximos años. Y es por eso que esta mañana estamos aquí reunidos para platicar con ustedes, para explicarles tal vez de manera breve, pero para explicarles por qué es necesario el cambio. Si no tomamos esa decisión ahora, que tenemos esa oportunidad, vamos a pasarnos tres años en gobiernos locales, seis años en un gobierno federal, en donde vamos a estarnos lamentando nuevamente el error o el dicho ese de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Estamos en una inigualable oportunidad de cambiar las cosas. Y yo he tenido la oportunidad de caminar con Magali, diferentes calles, diferentes colonias. Hemos tenido la oportunidad de escuchar cuál es la propuesta que tiene en materia de política social en el municipio. Y quiero que sepan que el PRD decidió apoyarla, decidió impulsar su candidatura, porque sabemos que es una persona comprometida con las causas sociales. A pesar de no estar dedicada a la política, siempre ha estado defendiendo los derechos de las personas, ha estado al frente ante cualquier lucha social. Y precisamente eso es lo que el partido busca. Personas que no tengan el temor de enfrentarse a las autoridades con el objetivo de hacer respetar los derechos de las personas. Y es por eso que estamos aquí reunidos, dándole todo nuestro apoyo. Pero no solamente vamos a lograr ese cambio con ella. Tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que trabajar en coordinación. Por eso yo les pido que este próximo primero de julio demos el voto de confianza al PRD en todas las boletas. ¿Por qué? Porque vamos a estar prácticamente solos si ganamos la alcaldía, pero no tenemos el apoyo de los diputados locales, de los diputados federales, senadores, de la presidencia de la república. Tenemos que votar parejo. ¿Por qué? Porque existe un compromiso de todos los niveles de trabajar en conjunto, en beneficio de la sociedad en general. Yo les pido, de manera humilde, de manera convencida, porque sé que es la mejor opción, que votemos por Magali. Sin duda alguna, Magali es la mejor opción para Progreso. Y les pido el voto para ella, el voto para un servidor como candidato a diputado por este distrito, y también para el doctor Jorge Zavala, porque es una persona que también, al igual que Magali, no es perredista. Es un investigador, es una persona que ha trabajado por el bien de las clases más vulnerables y cansado de ver la enorme desigualdad social que existe en el Estado, decide integrarse a esta campaña como un ciudadano que busca apoyar a la gente. Y es necesario, entonces, que podamos hacer ese análisis y que podamos votar en favor de los candidatos del PRD. Yo hago ese compromiso con ustedes, delante de Magali, delante de la dirigencia estatal, de que estaremos trabajando todos los días, de aquí al día de la elección, para llegar a todas las casas donde no hemos podido llegar por falta de tiempo. y logrando el objetivo, vamos a trabajar juntos en beneficio de todos ustedes. La verdad, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todos ustedes por este día y provecho, muy buenos días.